Seguimos fortaleciendo la infraestructura educativa. Continuamos con un plan de inversión equivalente a 80.000 millones de pesos en toda la provincia. Estamos refaccionando 40 edificios en ejecución y hay más de 50 en proceso de inicio. En total, estamos haciendo cerca de 700 intervenciones en toda la provincia. Chaco, gobierno de todos.